Realmente para nosotros es un gusto, como todos los años, empezar con este programa tan especial para nosotros, para los riojanos del Telebingo. Vamos a tener un sorteo especial el 28 de marzo. Lo vamos a estar haciendo desde el Paseo Cultural a las 22 horas por Canal 9, como siempre. Vamos a estar con un sorteo que reúne más de 200.000 pesos en premios. Hemos tenido mucho cuidado con lo que es el precio del cartón, que a pesar de ser especial, lo hemos mantenido en 50 pesos para que sea realmente accesible, teniendo en cuenta la cantidad de premios que hay. Van a ser tres rondas, ya después les vamos a pasar el cartoncito a todos, donde las rondas son con líneas de 5.000 pesos, el bingo de 10.000 pesos, la segunda ronda es de 5.000 pesos también la línea, el bingo de 10.000 más una moto, 110.000. Y la última ronda es 10.000 pesos en la línea más 150.000 pesos, que salen o salen todos los premios, con la posibilidad para el ganador del bingo mayor de elegir una institución de bien público, ya sea de su barrio, de su localidad, para que nosotros vayamos y podamos darle una mano, podamos ayudar, esta forma de permitirle al ganador también de ser solidario con la gente que más lo necesita. Vamos a estar, como dije, en el Paseo Cultural, con una banda de reggae, de rock, muy conocida y muy cercana a nosotros, que tuvimos el año pasado el gusto de tenerlos también, que es Cuánto Loco. Obviamente invitamos a toda la familia, queremos empezar un año con muchas ganas, con mucha alegría. Vamos a tener también de acá hasta el 28 dos sorteos por la compra anticipada del cartón, el día 14 y el día 21, que son set escolares más dinero en efectivo, que son 1.000 pesos. Como siempre dividimos para que sea parejo, para que sea igualitario, entre la capital y el interior.